Música Este evento se denomina Plastic Free Tuesday, es en favor del medio ambiente con estudiantes de la asignatura de lectura y técnicas de redacción. Ellos están a nivel del tercer año y pues se busca que ellos también tengan las experiencias de practicar su inglés en otros contextos. Contextos reales, contextos en los que ellos se han involucrado, cosas con las que ellos se identifiquen y esta es una, el poder fomentar el cuidado del medio ambiente, qué pasos tomar, qué acciones hacer para poder mejorar un poco nuestro entorno, la comunidad donde vivimos. Dentro de este evento ellos realizaron un challenge, ya ustedes ven que los retos están de moda y quisimos hacer uno en favor del medio ambiente. Ellos decidieron un lugar donde mejorar un metro, como base un metro, pero ellos podían extenderse mucho más. pues mejorarlo, sembrar plantitas, dejarlo bonito y pues dejaron su marca ahí, decía UGB y todo, pues ahí se ve el trabajo de los chicos en diferentes comunidades. y eso pues benefició algunas localidades, algunas familias, pues vieron con muy buenos ojos el trabajo que se está haciendo de parte de la universidad. Cada equipo de trabajo tenía que elaborar un traje con material reciclado, que pueden ser bolsas plásticas, botellas, CDs, vasos descartables, todo lo que ellos pudieran usar, reusar. Se hace el concurso acá, ellos presentan su traje y describen cómo lo elaboraron, qué materiales usaron y pues vamos a tener un jurado que va a evaluar los trajes y vamos a tener dos ganadores, primero y segundo lugar. ¡Gracias!